Andamos acá en la colonia de Sartén y de Buenos Aires Álvaro los extrañados Cancha y Chilaria, Sinaloa Ya no volverás a verlos Conozco, mina magiosa, el grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! Si van a subir al metro, acuérdense de llevarse su tarjeta mía No la mía, sino tarjeta mía, la recargable Porque si no, no suben al metro Porque no están recibiendo monedas Necesitan recargarlo ahí No están sacando boletos instantáneos ahí Necesitan llevar su tarjeta recargable Si no, la tarjeta mía, la mía no La tarjeta que va a ser de ustedes les sube a 20 pesos Más aparte la tienen que recargar para poder subir al metro Trasladar Así que ya saben Y pues a la hora que ya suben al metro Estaba todo tranquillito Todos en su cubrebocas Y andan bien protegidos ahí Está muy bien ahí la vacilla mahuacatera Que anda en el metro Muchos saludos para todos Ahora anduvimos allá en el metro Allá en Morelos Allá en... Padre Miguel se llama, ¿verdad? Bueno, por allá anduvimos Saludos para todos Las Rocillas Anduvimos allá para el sur de la ciudad Ahorita andamos para acá para Salinas Victoria Acá en... En el satélite Se me borra el disco Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos Se han votado los 10 sinvenes Sí, 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 sí Salud para todos, para todos. Saludos para la Bibi, que me la encontré en el camión, un saludo en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en el camión, un saludo en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para todos, saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1. Saludos para la Bibi, que me la encontré en la Ruta 1.